Se están buscando en la ciudad artistas que bailen, canten y actúen para una obra en Buenos Aires. Vamos a conocer algunos de los talentos marplatenses que desarrollan estas tres disciplinas. Hemos 18 años y soy bailarina y robo cantando y actuando, básicamente. ¿Cuáles son las expectativas? Por lo que se ve y por lo que nos contaron parece que nos vamos a divertir mucho. Eso está bueno, no es una audición como de costumbre, que te pones nerviosa, estamos todos bastante relajados. Pero bueno, vamos a ver cómo es. ¿Y cómo fue la preparación? Tenés 18 años, sos muy joven, para bailar, para cantar, para actuar. Desde chiquita, ¿ven qué? Desde los 7, siempre bailando. Y hace poco empecé con comida musical y eso. Así que bueno, enseguida agarrando el material y preparándolo para traerlo. Tengo 24 años, soy de acá de Mar del Plata y me gusta cantar, bailar, actuar, la comida musical. Me encanta. Empecé creo que a los 12 años más o menos. Empecé en la escuela de Valeria Lynch, de acá de Mar del Plata y fue como amor a primera vista. ¿Qué es lo que más te gusta hacer de las tres disciplinas? Todas. Algunas quedan mejor que otras, supongo, pero me encantan todas. ¿Y has hecho alguna de estas disciplinas profesionalmente? Sí, gracias a Dios trabajé en el 2011 con Pepe Sibrián, estuve en Drácula y bueno, fue una experiencia increíble, increíble. Estudio a canto y hago teatro, hago comida musical, pero lo que más me destaco es canto y teatro. Bueno, danza ahora estamos intentando un poco, ahora tenemos que audicionar, cansa un poco, pero bueno, hay que darlo mejor. ¿Te podemos escuchar cantar un poquito? Bueno. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir, llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí.